Conocida la situación que afronta el país con la disponibilidad de combustibles, los trabajadores de la unidad que comercializa ese recurso en Cienfuegos confirmaron laborar el tiempo que sea necesario para mantener la vitalidad del servicio en la provincia. Representan hacia el interior de la División Territorial la opinión del pueblo, son los encargados de abastecer los puntos de venta en el territorio, contribuyen con su trabajo a sortear las dificultades que impone la actual situación energética. De igual manera garantizan la ubicación del diésel y diferentes calidades de gasolina en los servicentros. La División Territorial de Comercialización de Combustibles Cienfuegos está dispuesta, en el momento en que tengamos disponibilidad de producto en la provincia, a ser como siempre hemos respondido, a la altura de nuestros tiempos, de frente a nuestro pueblo, asumiendo en cada momento una prestación de servicio acorde con lo que la población espera de nosotros. Estaremos abasteciendo todos los puntos de venta, recogiendo a la vez todos los cilindros que la población posee, vacíos para que sean llenados en el proceso fabril en la planta y devueltos a la comercialización. ¿Qué se demanda de nosotros? Un esfuerzo doble, un esfuerzo triple, estaremos nosotros ahí presentes. Respaldo a la intervención del Ministro de Energía y Minas en Televisión Nacional, compromiso de defender la reserva y utilizarla con eficiencia a adopción de medidas para evitar la opción cero combustibles. Boris García Cualtero, Noticias U.